La relación Rusia y el Islam, ¿qué tipo de naturaleza de relación puede ser esa? Sí, es interesante también que Putin, él se considera, él no se considera ateo, Putin. Él pertenece a la iglesia ortodoxa rusa, que fue la que se separó de la iglesia romana católica, ¿verdad? Y el Vaticano. Entonces, digo, es como la iglesia episcopal o las iglesias que nacieron de la reforma protestante de Martín Lutero en el siglo XV y XVI. Entonces, Putin no se considera ateo. Él dice que cree en Dios y cree en los valores, está en contra de los homosexuales, está en contra, creo que también del aborto, está en contra de la agenda global. También la agenda de los globalistas lo han visto a Putin como un enemigo, por eso también están llegando a Ucrania, porque no les conviene tener a Rusia en contra de la agenda global, que posiblemente en el 2030 dicen que van a desarrollar el final. Entonces, Putin es un hombre bastante místico, bastante misterioso, que posiblemente a través del tiempo pueda hacer la relación que ya tiene, porque ya tiene muchos años ayudando a las naciones islámicas, y las naciones islámicas le están pidiendo ayuda a Rusia precisamente mucho más en el Medio Oriente. Y en el norte de África, como son Libia, como son Sudán, como son Etiopía, como son Argelia, etcétera, para tener la protección. Ahorita todos como los pollitos en el mundo están buscando a un protector, a una gallina donde meterse debajo de sus alas. Así como en el mundo económico los bancos chiquitos están siendo absorbidos por los bancos grandes, los comercios chiquitos están siendo absorbidos por las cadenas grandes de comercio, así políticamente las naciones chiquitas que se sienten desamparadas están buscando a Rusia o a China y todo hace desde la Segunda Guerra Mundial buscaron a Estados Unidos. Pero como Estados Unidos ya lo ven como una tigre de papel que ya está desmoronándose, ¿en quién les queda? Pues les queda Rusia o les queda la China. Viendo todo esto a la luz de todo lo que usted nos permite analizar aquí con fechas, con versículos, con todo esto, ¿qué siente? ¿Qué, como para cerrar este tema, en qué cree lo importante y cómo, como cristianos, siente que vamos a estar apercibidos, entendidos de lo que está pasando y qué hacer? Sí, en Mateo 16, Cristo le dijo a los fariseos, o este, nación de hipócritas, que distinguen los señales del cielo cuando se juntan las nubes, ya saben que va a llover, pero no distinguen las señales de los tiempos. Cristo quiere, Dios quiere, que nosotros los cristianos estemos atentos. Vuelvo a repetir lo que dijimos al principio de esta entrevista, de las cosas que suceden a nuestro alrededor y que seamos estudiosos de las Escrituras, porque si no pasamos tiempo con Dios diariamente en la Biblia, si no pasamos tiempo en comunión con Dios a través de la oración, si no estamos informados de revistas seculares que nos informan como el Economista, el Time, el Newsweek, que podemos tener información de lo que pasa en el mundo, informaciones económicas de lo que pasa en Europa, etc., etc., y nos limitamos a nuestro mundo y a nuestra Iglesia, pues hay que salir de la Iglesia, ¿verdad? Hay que entender que el campo es el mundo y que tenemos que estar conscientes, sobre todo los líderes cristianos, de todas estas cosas para poder dar respuestas a la gente, darnos cuenta a quién estamos guiando y cómo los estamos guiando. Así que mi opinión es que estudiamos cada vez más, como dijo Jesús, escudriñar las Escrituras, que significa en el griego, hagan pozos, escarben, ¿verdad? El petróleo no está a 10 metros, está a cientos de metros bajo la tierra, así que los tesoros de Dios no se encuentran superficialmente. Por eso cuando alguien, cuando alguno de nosotros descubrimos algo un poco más profundo, muchos cristianos se espantan. Oiga, ¿de dónde sacó esto? Esto no estaba en mi ortodoxia, en mi teología. Bueno, si tú crees que sabes algo, no lo sabes como lo deberías de saber. No conocemos, ni estamos rascando, estamos en la orilla de un grande océano, que son los pensamientos de Dios, y que tenemos que entender que para que podamos realmente avanzar, tenemos que reconocer que no sabemos lo que deberíamos de saber. Dice Pablo a los corintios, el que piensa ser sabio, hágase ignorante para que pueda ser sabio. Si tú piensas que ya lo sabes todo, que tienes toda la teología, que ya no hay ninguna pregunta para ti, y que lo que ya te enseñaron es así, de una forma dogmática y ortodoxa, bueno, ahí te vas a quedar, ¿verdad? Pero quiero decirte que hay mucho, pero muchísimo más, escondido en la palabra de Dios, que Dios está esperando que solamente lo podamos descubrir. Aquí hay una pregunta interesante. De Venezuela, Richard Rodríguez, pregunta que si puede ser bautizado, que para ser bautizado tiene que ser en un río. El bautismo puede ser en cualquier lado, y simplemente es muy importante recordar nada más que sea por sumersión, ¿verdad? Porque hay veces que bautizan salpicando a las personas, y la palabra baptizo significa, precisamente en el original griego, sumergirse. Y dice en Romanos capítulo 6, del 1 al 4, que se asimila o se parece el bautismo, o es un cuadro, una representación de lo que hizo Cristo. En el bautismo somos sumergidos, simbolizando que estamos muriendo con Cristo, y somos sacados del agua, representando que somos resucitados con Jesucristo. Por eso es tan importante la inmersión, porque es importante, ¿verdad? Puede ser en una tina de agua, eso no hay ningún problema. Otra vez Dios ve el corazón, una alberca, un río, a mí me bautizaron en el mar en Pielacuesta, ahí en Acapulco. Entonces, no importa en qué forma se bautice, pero siempre que sea por inmersión. Hay alguien que hace una pregunta varias veces, Julián, seguramente no estaba seguro si llegaba, pero sí llegó Julián. Pastor Armando, bendiciones. Pregunta, ¿cuántos dioses hay? Tres, dos, uno. ¿Cuántos hay? Bueno, dice Deuteronomio, capítulo 6, 5 y 6, lo voy a decir en hebreo primero, oye Israel, tu Dios uno es. Entonces, hay un solo Dios verdadero, nada más, manifestado a través de tres personas. Entonces, Dios es uno, pero Dios se manifiesta a través del Hijo, porque el Hijo también es Dios, o sea, tiene los atributos esenciales de la divinidad, y el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad con los atributos de la divinidad. Alguna vez yo traté de explicar esto con términos físicos, aunque nos quedamos chiquitos, ¿verdad? Yo lo sé. Un huevo, ¿qué es? Es una unidad, pero está compuesto de cáscara, clara y yema. Pero es uno, ¿correcto? Dice Cristo en Juan 17, que Él ora para que toda la iglesia seamos uno. ¿Cómo uno? Somos millones de cristianos en el mundo, pero ante los ojos de Dios debemos ser uno en unidad. Cuando tenemos un vidrio que le lanzamos un rayo de luces y que atraviese el vidrio, al entrar por acá entra con la luz blanca y al descomponerse, al atravesarlo, se descompone en siete colores. Entonces, ¿qué vimos? ¿Uno o siete colores? Desde esta perspectiva es uno, desde la otra perspectiva es siete. Entonces, nosotros, depende la perspectiva en que lo estemos viendo. Porque para nosotros, Dios es uno, ¿cómo puede ser el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo? Y esto nos impide entender que lo que sabemos no lo sabemos como lo deberíamos de saber. Dios tiene una manera de expresar las cosas espirituales con cosas terrenales que muchas veces no podemos ni siquiera entenderlas por nuestro limitado entendimiento y nuestra capacidad espiritual también muy limitada. ¿Sabías que si te suscribes a nuestro canal de YouTube te enterarás de todos los mensajes más recientes y poderosos que bendecirán tu vida? Dale click al botón de suscribir y activa la campanita de notificaciones para que disfrutes de todo nuestro contenido.